Lo primero es que cada quien tiene que ser responsable de sus actos y los actos individuales no implican la colectividad. En segundo lugar, la comisión de elecciones de nuestro partido no tiene registrado ninguna candidatura a senador del amigo que usted menciona. Y sí es cierto de que es un militante o simpatizante del partido en la provincia de Tomayor, pero yo lo que creo es que no se puede con eso usar la ligera información de decir que es un candidato o precandidato de nuestro partido cuando en los registros de nuestro partido no existe ningún tipo de vinculación con candidaturas. ¿Está en alguna de las candidaturas reservadas de Tomayor? Sí, está reservada la candidatura. ¿O sea que él no... No, no, pero no, 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 o sea, no es que para él ni siquiera se ha hablado de quién es, pero sí está reservada dentro de las reservas que tiene nuestro partido. No, 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 es que eso nada tiene que ver. O sea, el partido decidió reservarse la senaduría según la ley 6 senadurías y las otras van ahí a convención de delegados, otras van ahí a primaria. O sea, yo creo que es un tema que no tiene por qué vincular a nuestro partido independientemente de que él sea simpatizante del partido. Gracias. 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 Gracias.